Música Bueno, ya bájate que tenemos que irnos ¡Muévete que me estáis esperando! Hola, hola a todos Gracias por venir a mi cumpleaños Hola hija, ¿y qué es de Lucía? Exacto Pero, ¿qué le hiciste a tu hermana ahora? Ay nada papá, un pequeño accidente Además, así se la ve mejor Y no se le ve su cara de forro Acállate Yo no te he dicho que te hables así de tu hermana Yo las dos las creo igual Por suerte, cumplen años el mismo día Tranquilo papá, no pasa nada Ya basta papá Tantos años de tenerle lástima Ya basta Yo te he dicho que ella es tu hermana Una y mil veces te lo he repetido Yo las quería y las quiero las dos por igual Bueno, ahora sí vamos a festejar mi cumpleaños Pasín, pasín A ver, a ver, cálmate Yo esta fiesta la preparé para pasarla muy bien Y espero que así sea Papá, en verdad, muchísimas gracias Yo estoy muy feliz de festejar mi cumpleaños Y mucho más y es como mi hermana Ay, pues según mi cumpleaños con mi hermana Ya cállate Que tú no eres mi hermana Tú eres una simplemente recogida Ya cállate tú Como te dije A las dos las creo igual Y gracias a Dios Cumpleaños el mismo día Así que pasemos esta fiesta Pasemos la bien No papá, tranquilo A fin de cuentas Mi hermana tiene razón No hija Las cosas no son así Yo las he criado a las dos por igual Y las amo a las dos Y si es esta fiesta Es para pasarla bien Así será Te limpio más para poder ingresar a la fiesta Gracias papá Bueno, gracias por estar aquí En el cumpleaños de mis dos bellas princesas Tengan listo el extintor O mejor no vayan a prender las velas Porque mi hermanita se puede quemar Oh, yo ya es una broma Mejor vamos a festejar mi fiesta Bueno Pasemos a ver los regalos Silencio que mi papito va a entregar los regalos A mí Y a la bastarda Ya por favor Paola, compórtate Ay papá, bueno Ahora sí ¿Cuál es para mí? El más grande, ¿verdad? Tranquila hija Te equivocas El más grande es para mi Lucía Felicidades mi amor Gracias papá Y para ti este, cariño ¿Qué? Papá, ¿por qué siempre las cosas más grandes para ella? ¿Qué? Por pena, ¿verdad? Ya cállate No ves que estamos en una fiesta Ay papá, yo ya estoy harta que me relacionen con ella Y a ti, parece que te da orgullo Por favor ¿Tu mochila? Quieres tu mochila, ¿verdad? Ven Mejor vamos a ver si te quedas al manchilo Hermanita, no me hagas eso Tú no eres mi hermana y no quiero estar contigo ¿Sabes qué papá? Ya estoy harta de todo esto Esto debería ser para mí Bueno hija, está bien Yo te consiento Gracias papito por consentirme en todo Y ten, es para ti Bueno Ahora abran los regalos Espero les guste Vamos con tranquilidad Que bella primera Gracias papito ¿Qué? ¿Un simple peluche? Ahora mi amor Abre tu regalo Abre tu regalo De verdad papá ¿Esto es para mí? No, no, no Esto debe ser A ver, a ver, a ver Tú elegiste el regalo Yo no te lo impuse, ¿verdad? Y ese es para mi hija Papá, estoy harta de que la complazcas a ella en todo Entiende que yo soy tu hija de sangre Y esta es una simple recogida ¡Una bastarda! Equivocada que estás ¿Cómo quisiera regresar el tiempo? Que evites recoger a esta de aquí En verdad quisieras regresar el tiempo Si lo pudiéramos hacer Te darías cuenta de lo que hizo ella por ti Y ella no estaría así Serías tú la que lleve esa marca de por vida Papito, ¿por qué estamos aquí afuera? Porque mi amor Quiero que tu mamá desde el cielo Nos vea Cómo festejamos tu cumpleaños Así que ahora Sopla la vela Y pide un deseo Vale, papito Muy bien, mi amor ¡Feliz cumpleaños! Ahora vamos adentro, ¿sí? Horas más tarde Llegamos, mi amor Veo que te dormiste Voy a dejar las compras Y regreso por ti, ¿sí? ¡Feliz cumpleaños! No puede ser, Dios mío Tranquila, te voy a ayudar ¡Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Mi hija! ¡Hija! ¿Estás bien? ¿Estás bien, niña? Tranquila, tranquila ¡Llámenme una ambulancia, por favor! ¡Sí, señor! ¡Llámenme una ambulancia! Tranquila, tranquila, hija ¡911! Días después Hola, mi niña, ¿cómo estás? Te quiero dar las gracias por salvar la vida de mi hija Y mira, hoy quedarán en alta ya Pero no tengo en dónde vivir, solo vivo en la calle No digas eso, mi niña, no te preocupes Mira, yo ya hice todos los trámites para poder adoptarte Y así puedas vivir conmigo ¿De verdad? Sí, claro que sí De ahora en adelante serás parte de la familia Y ella va a ser tu hermanita Gracias, señor Y eso es la verdad ¿Por qué Lucía tiene su rostro así? Lo hizo por salvarte de tu vida ¿De verdad, papá? ¿Eso fue lo que pasó? Sí, tal vez no te acuerdas porque eras muy pequeña Lucía arriesgó su vida metiéndose el auto en llamas Si no fuera por ella no estuvieras en este mundo O tal vez tendrías tu rostro como ella Gracias, heronita, por ayudarme Sin saber quién era yo Tú me salvaste Ahora entiendo por qué mi papá te quiere como su hija legítima Perdóname Tranquila Si yo estoy aquí es porque ahora ya conseguí una gran familia A mí nunca me ha importado ni el dinero ni las cosas materiales A mí lo único que me importa es el cariño que me brindó mi papá Sí, tienes razón Perdóname por cómo actué contigo Ahora solo quiero que me perdones, por favor Tranquila, hermanita Yo te perdono Muchas gracias Jamás dejes que tu avaricia te aleje de las personas que realmente te aman Aprende a valorar las cosas simples de la vida Porque casi siempre nada es lo que parece ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!